Cuando recuerdo mi vida Solo las penas vengo a cantar Cuando recuerdo mi vida Solo las penas vengo a cantar ¿En dónde estará mi madre? ¿En dónde el primer amor? La casa cerca del pueblo Son cosas del corazón Cumpliré mis penas En las tardes de dolor Solo en lejanía En lejanía mi canción Mira que lejos estoy Y voy con mi canción Cumpliré mis penas En las tardes de dolor Solo en lejanía En lejanía mi canción Este es el sabor 76 ¡Incuentro! 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 Cuando recuerdo mi vida Solo las penas vengo a cantar Cuando recuerdo mi vida Solo las penas vengo a cantar ¿En dónde estará mi madre? ¿En dónde el primer amor? La casa cerca del pueblo Son cosas del corazón Cumpliré mis penas En las tardes de dolor Solo en lejanía En lejanía Mi canción Mira que hermosura Mira que hermosura ¡Incuentro!